¿Veis? ¡Gracias! ¡Gracias! Como cada 8 de marzo, desde mediados del siglo XX, las mujeres... ...a este acto, a esta interesante jornada... Gente como vosotras, que no cree ni en machismos ni en feminismos, son gente que comparte la visión con la Diputación. Tampoco nosotros creemos en eso, creemos en las personas, en todos por igual. Esta casa cree en la capacidad y el talento de nuestros ciudadanos y ciudadanas, cree en cada oportunidad para quien se la merece sin ningún tipo de distinción. Y cree en el ejemplo de todas vosotras como el mejor manifiesto hacia la igualdad. Quizá mejor que las palabras que en unos minutos se lean aquí, sea el ejemplo vital de cada una de vosotras. Contad con esta...